¡Hermanitos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hermanito, te invito a que te quedes, a que te suscribas y que vayas rápidamente a Twitch, porque en Twitch vamos a andar de tóxicos. Hermanitos, se dice que Naruto Online llegó a su fin, ha morido, ha muerto, como le quieras decir, así que ven, quédate, quédate y vamos para allá. Familia, hermanitos, si no me conocían, ya me conocen, ya conocen a este monstruo, a este manco de mancos, no va el maldito manco. Y hermanitos, ahora sí, como se dice mucho en redes sociales, que Naruto Online ha muerto, hermanitos, déjenme les digo que no se rinda, no se rinda. La verdad, a mi punto de vista, el Puffin sigue funcionando, claro que sí, simplemente se batalla un poquito, así que no se rinda, no sean maricones, no sean hotos, así que hermanitos, vamos a echarle, siguen jugando, por favor, ese es mi mensaje. Pero, la verdad, si quieren jugar Naruto Online móvil, hay dos versiones, la cual les recomiendo más usar WeChat para poder iniciar y crear su cuenta. La misma gente de China me ha dicho, para pagos y transferencias con WeChat, es 100% seguro. Entonces, para que los mismos, la gente, la misma gente de China me diga eso a mí personalmente, está espectacular. Entonces, de una vez, si quieren jugar, y aquí les voy a dejar los clips donde yo juego o he jugado Naruto Online. La verdad, vayan y acérquense a quien pueda ayudarles para hacer una cuenta WeChat. Una cosa que les quiero dejar bien claro es que para escanear códigos QR llega un límite y se tarda meses, meses. Entonces, considero mucho eso, que no siempre la misma persona que les está escaneando códigos les va a escanear a todo mundo. No se puede, te deshabilitan, te inhabilitan tu WeChat. Entonces, hay un riesgo. Les digo porque ya me pasó, créanme que ya me pasó. Entonces, sí, como pues yo hablo con la gente de China por Cucu, entonces, Cucu no se los recomiendo porque es bien, bien difícil. Yo la tengo, pero yo la tengo de hace, yo creo que van a ser ya unos 10 años porque yo anteriormente jugaba juegos de China, pero no Naruto Online. Entonces, ya, si quieren saber un poquito de mí, vayan a Twitch, vayan a Twitch, vayan a Twitch y van a ver ahí unos pequeños juegos que jugaba hace años. Entonces, hermanitos, me voy a quedar los chicos, cuéntenme qué piensan de que si Ana ha muerto o no Naruto Online. Quiero saberlo y cuídense, usen que ver bocas y Nova ha vuelto. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!